Hola, me llamo Alex, soy de Barcelona, les voy a explicar cómo ha sido mi primera experiencia de surf esta mañana. Hemos ido en el Newcastle Surf School en Nobis Beach y realmente ha sido una gran experiencia, sobre todo con el técnico que hemos tenido, nos ha explicado las nociones básicas y al principio todos estábamos un poco nerviosos porque era nuestra primera experiencia en surfear, pero bueno, él nos ha tranquilizado y nos ha explicado cómo teníamos que hacer todo y nada, una vez en el agua ha sido muy divertido, aunque hemos sido no muy buena mar, pero bueno, así lo hemos disfrutado muchísimo y realmente me he quedado con ganas de repetirlo porque ha sido realmente divertido y le recomiendo a todo el mundo.